bueno entonces ahora sí ya estamos listas, entonces el equipo que esté completo ahorita el de ellas porque no hayan parado ajá, apoyen ¿quién dice la pasaron a las cartas? ¿y para dónde lo vamos a llevar? voy a estar dando las cartas ¿a quién vamos a estar dando las cartas? a ver cuántas pasan, en cuántos minutos ¿cómo es? ¿por eso cuántas van a pasar? 5 cartas es que yo siento que tienen que estar 4 y 4 y empezar al mismo tiempo y a ver quién termina más rápido entonces la dayana que les esté dando a cada equipo la última se la agarra aquí y la puede agarrar pero pónganse así en orden para agarrar las bichas 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 hey equipo ordenense para agarrarlas bien ¿cómo está listo? Con esa que ya tienen, con esa que tienen ya, entonces eso. Pero ponete en medio para que no se ve que no me metí. ¿Está listo? ¿Cómo vas a hacer listo? ¿Cómo se echa el labial? ¿Vos nunca has jugado a la del pelito de Guatemala? No. Hacerme tiempo a la gente. Ponete a la guerra. Mira, ahí agarró dos cartas. Me puse de última porque me cae la carta y ya veo que parvamos. Apumpisita. Vaya. Naya, pues. Naya, Naya. Apumpisita. Están igual, ¿verdad? Así en la distancia. Vaya. Cinco cartas, Liliana. Sí, creo que no podemos. Si no hay que recostarnos así, ve. Sí, o sea, ahí usen estrategias por si se les cae. Ay, si se cae Mercy por su lado. Ah, si se cae la carta. Si vemos que aquí a los chicos se les cae el labial. Ajá. Si se les cae la carta a la Mercy o a la Iris, va. Tienen que volver a empezar allá. Sí. Sí. Vamos para los minutos. Va, biche. Si se besan, no. 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 Si se besan. Si se besan, no hay problema. Estamos entre las mismas. Mentira. Vaya, pues. ¡Listas! No. 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 Póquetela. Rápido, denle, denle, denle Apúrense Te toqué el hombraque Bicha, así, tranquila Bicha, tranquila Ya vamos a la boca Es que hay viento En realidad el viento no va a parar Vaya, dejemos que el viento no es ¿Por qué no lo ponemos en pausa y esperamos que pase? ¿Por qué no había viento hasta ahorita? Es que por el viento Te veo a la sabrisita ella No se ríe Ajá, la ángela hasta la boca La ángela La ángela La ángela La ángela La ángela Con una música Hasta la ángela La ángela Vaya, ya estuvo Vaya, ya estuvo Vaya, ya estuvo Esperate que yo no había dicho la cuenta Ya estaba ahí A la cuenta Yo voy a contar A la cuenta de uno Muy unidas están ¡Ahí viene! Es que ahí viene No, ya no Espérate por ahí, espérate Separense un poquito, Bicha Un brazo distante Estoy nerviosa No, ¿por qué no vamos? No, no No, no Estoy nerviosa como la primera vez que me fui a la comida Ay, sí 1, 2, 3 Y ya apúrate Apúrate Ya terminé Dale, Stephanie Stephanie Dale Cambiamos Ya, agárrala, agárrala Denle, bichas Agárrala Agárrala, agárrala Bichas, rápido No, ahí, ahí, donde estaba Porque sí hicimos así No, ahorita Va, va, va Va, va Sostenela, Iris Iris, sostenela Denle, no pierdan tiempo, bichas No se distraigan, denle ¿Cómo te llevo ahí con la rica aquí? Denle, bichas, tienes la oportunidad de ganar, denle Solo una, tenés iris Ajá, para adentro, dale Absorbe bien Una vez falta que el equipo Déjala, pegarle la lengua Déjala, no le hagas así, bañala Va, ya, Annalisa Estefany, concentrate Ya, ya casi le ganas A ver, ya casi le ganas Venga, ya, Annalisa No, ya, Annalisa A serveiro A serveiro A serveiro Cinco ¡Vei, chale! Te llevo la cinco post... Sí ¡Ví, chale! ya me siento violada no me siento violada me sentí yo nunca había besado en mi y está errada la mano ya lo bueno es que son primas si pero yo estaba viendo que está con la lengua y te lo empujo a la cara y la yo estaba mirando tanto tiempo que perdí en mi vida pero ya estuvo divertido porque así me fijé que yo lo empujaba con que podía hacerlo con bicho muy guapos y la Ailingia la th своia creaban la Ailingia la Ailingia hacía un aire la iris va a ir un aire la iris la iris la iris la iris una linea y pasamola entre todas ahorita capaz de ver pasamola entre todas la iris la iris veanle va a pasar bien que va a pasar bien la carta la iris va pues paganse la iris ponete porque vos no le has hecho la iris la iris denle ya concentrémonos ahorita no hay viento si que pase toda ya va a quedar iris a la tío la iris como que el aire acondicionado que se activa soplalo soplalo la iris te da beso la cara que te ves no, pero hay la linea pues que no me tengo dieta no me sale la iris la iris es que jale la iris mojese los labios no me vas a botar la iris la iris la iris la iris la iris ya esta como esta osed se acabo la iris ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Yo me siento a lesviando Déjale, petele, tiene que pasársela Yo te voy a decir que pasaron una muy fea Nooo Al menos tenis ojo, poni Acercársela ¡Peguenos perros! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Voy a la pida! ¡Uy! ¡A ver, la pida! ¡Uy, la ha vencido! ¡A ver, la pida! ¡No la ponte el rato! ¡No la ponte el rato! ¡Para todavía! ¿Ya la pasó? ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Eso les costó! ¿Usted ya había jugado este? ¿Y usted? ¿Primera vez? ¿Pero le gustó? ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Es que dan nervios! ¡Ay, que dice que dejó el aire y yo! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Bueno, pues entonces en el otro video vamos a continuar con otro juego y le vamos a explicar qué va. ¡Entonces regresamos! ¡Regresamos!